¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Fíjalo que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Stratterdeep. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y nos ponemos un poco tanto en el episodio pasado que fue el directo del domingo pasado. Si no se lo perdieron, sabrán que cada vez que hacemos directos de Stratterdeep es costumbre de que nos perdemos en el medio del océano. Es bastante complicado, no sé por qué carajo me pasan los directos. Pero bueno, nos perdemos. Y en el directo pasado no fue excepción, nos perdimos de nuevo. Es más, mirando el mapa en pantalla, nosotros creíamos que estábamos explorando la isla norte de la isla 2 donde está posicionado ahora el mapa. No, mentira. Estábamos explorando la isla de abajo, la que está triangulada actualmente. Fuera de cámara estuvo un buen tiempo, más o menos una hora moviéndome con el barco. Creyendo de que estábamos explorando la isla de arriba. No, estábamos explorando la isla de abajo. Inclusive en ese lugar hay 6 ruedas y 3 barriles. Vamos a tener que ir en algún momento, calculo que en este episodio. ¿Por qué? Porque quiero hacer el barco, lo que es el barco crafteado. No podemos seguir usando la balsa, es una pedorrez. Se mueve muy lento. La tormenta, ¡wow! ¡Día 11 superado! ¡Woo! ¡Día 11! La balsa es muy lenta, más allá de que tiene la ventaja de que podemos guardar por lo menos 3 ítems en su contenedor, entre paréntesis. Pero no conviene seguir usándola porque es muy lenta. Y bueno, lo que es el barco crafteado, ya en el tri pasado, en el patch anterior, supimos hacer uno bastante grande y nos movíamos muy rápido lo que era en el mundo. Vamos a tener que empezar a hacer eso. ¿Cómo lo vamos a empezar? Bueno, el tema de la base, donde estamos actualmente, tenemos 3 ruedas. Y creo que hay algún que otro naufragio que es la vuelta, que tendríamos que explorarlo de vuelta. Me queda la duda de si exploramos todos los naufragios en la isla base. Sinceramente no recuerdo. Y después tenemos bollas, que también las podemos usar para hacer alguna plataforma de flotabilidad para el barco. Después lo que es arriba, para poder caminar, vamos a hacerlas todas con tablas. No vamos a usar chapa ni nada. Tablas tenemos acá de sobra. Creo que son dos tablas por... Creo que son dos tablas por plataforma, si mal no me equivoco. Vamos a fijarnos eso. Vehículos, esto, plataforma. Sí, son dos tablas por plataforma. Bien, y lo que es flotabilidad, precisamos 5 bollas, que tenemos ahí enfrente de nosotros. Y después dos ruedas, que son las que tenemos ahí atrás. Por lo menos vamos a arrancar haciendo... No, lo primero que vamos a hacer... Bueno, ahí también pueden ver que en el directo estuvimos haciendo un poco de construcción. Lo que es el faro, en algún momento también lo vamos a terminar. Esperemos. Tenemos que también terminar lo que es estas construcciones de acá, que no las terminé. Por un tema que no tenemos martillo de madera. Se nos acabaron en el directo y todavía no construí ninguno. Lo único que hice fuera de cámara fue ubicarme bien en el mapa. Para triangular bien las islas, ubicarme bien. Inclusive en la isla 3, a los costados, como vieron en el mapa, estamos rodeados por dos voces. Uno es el pulpo, que ya lo pudimos ver en el episodio pasado. La boya en el agua. No nos tiramos al agua porque creí que me iba a matar. Y si llegábamos a morir en esa posición y tenés que cargar de vuelta toda la partida, era un parto, así que lo dejamos por esa. Después en lo que es en el norte de la isla base, tenemos la... ¡Uh! Estoy cagado de sed. Vamos a comernos... No, no, no vamos a comer nada. Vamos a comer... A tomar esto. A ver... Y acá tengo una frutita que ya me ponió... ¡Uh! Tengo que formar la yuca también. Acá, mirá. Salió la fruta. Y esto me sube todo. Casi todo. Tomamos un poco de agua y ya quedamos pronto. Vení para acá. Esto le tengo que poner hoja de palmera ahora. Como les decía, en el norte de lo que es la isla base, tenemos el boss, que es el tiburón. En algún momento, lo que es en este patch, esperemos, vamos a ir a cazar o el tiburón o el pulpo, que son los dos que ya conocemos. Falta el tercero, que es para aquel lado, que vayan a saber dónde está ubicado. Es bastante difícil de ubicar esos bichos. En el patch anterior no llegamos a matar a ninguno porque nunca los encontramos. En este patch, por lo menos, estamos cerca de los tres. Así que en algún momento vamos a tener que salir a cazarlos. Pero prioridad va a ser hacer un barco porque no podemos salir con ese inflable del orto. Anda para el culo. Así que no, no, no. Lo que vamos a hacer, lo que les digo. Primero voy a hacer un escaneo en la base de los naufragios. A ver si no nos queda, si nos falta agarrar ruedas o barriles. Estaría muy demás encontrar otros pounders barriles por acá. Para así ya tenemos para hacer tres plataformas. Cada plataforma de lo que es flotabilidad. Con ruedas son dos ruedas. Y si encontramos tres ruedas más, podemos hacer tres en total. Vamos a darnos una vuelta por los naufragios. Muy bien, exploramos todos los naufragios. Hay tres en total. Y ninguno de los tres tiene nada. Ya están bien explorados. Lo que hice fue cargar la partida porque no valía la pena guardarlo. Porque era perder el tiempo, básicamente. Pero estuvimos dando una buena vuelta y no. Ninguno de los tres tiene nada más. Vamos a tener que empezar, como les digo, a hacer por lo menos la primera plataforma de lo que es el barco. El objetivo hoy es intentar hacer el barco lo mejor posible. Por lo menos con dos velas y tal, obviamente, el ancla. Que vamos a necesitar piedra, capaz. Porque no sé si tengo mucha. ¿Dónde está la piedra? Piedra, piedra, piedra. Acá no. Bueno, se ve por algún lado hay piedra y no me acuerdo. Acá. Bueno, no sé si me van a dar estas piedras. Así que vamos a tener que capaz que farmear piedras también. Y tela tenemos de sobra. Porque yo siempre creí que esto era la lona. Pero lo que es el skin de la tela la cambiaron. ¿La lona? ¿Ahora qué onda con la lona, boludo? ¿No hay más lona? Ahora vamos a fijarnos una cosa. Si se pueden hacer paredes de lona. Porque si se sigue... Sí, se sigue existiendo. ¡Ah! Ahora es tela. What the fuck, boludo. Sacaron la lona. Claro, lo que era el skin de lona no está más. Ahora es una tela. Bueno. O sea, antes había una lona azul y tela. Eran dos sistemas por separado. Ahora la lona no existe más. O me parecería de que no existe más. No tengo ni idea. Tenemos un martillo de metal. Pero... Ah, claro. Nos quedaba un martillo de metal. Tendríamos que hacer, me parece, después martillos de madera para seguir construyendo lo que es la base. Bueno. Precisamos cuerda, me parece. Para un poquito. Vamos a vehículos. Plataforma. Preciso una cuerda. Vení para acá. Cuerda, cuerda que cuerda. Tenemos una tonelada. Primero también tenemos que farmear la yuca. Oh, me olvido. Vamos a farmear la yuca de lo que es la plantación de acá. Y los tres que hay en la isla son tres plantas de yuca que podemos farmear también. Uh, uh. Harvesting. Level ¿cuánto? Uh, qué boludo. Tengo que comer y tomar de vuelta. Se me va. Uh, uh. Estamos a un level para topear lo que es farmeo y crafteo. Estamos en el horno. Se farmea muy rápido en este juego. Crecen muy rápido las habilidades. Vamos, como les digo, a farmear esta planta de yuca y a farmear las tres que hay en la isla. Pronto. Esta me faltan tres más. Cuatro. Cinco. Me falta otra más, boludo. Qué onda. Ahí. Seis. Seis. Bien. Tenemos todas las plantas de yuca farmeadas. Inclusive estas tres están bastante cerca. Una está acá. La otra está ahí. Y la otra está allá en la punta. Bastante cerca. Bien. Tenemos ya todo lo que es topeado de hidratación, comida. Agarramos toda la yuca. Venga para acá. Ahí pusimos también hoja de palmera para que se siga, como es, siga sacando agua. Y para acá. ¿Dónde mierda están las herramientas? Ya. Tiramos el hacha acá. Y vamos a hacer toda la, como es, toda la cuerda con la yuca que tenemos en el inventario. Nos ahorramos el trabajo después de tener que hacerla. Wow. Hicimos un montón de cuerda. De no tener nada de cuerda, tenemos una tonelada ahora, boludo. En un par de episodios pasados no teníamos una mierda de cuerda. Ah, puedo hacer otra más, creo. Sí. Creo que sí. Sí. Ahora sí. Ahora que tengo más yuca natural, tengo todo cuerda. ¿Querés aburcarte? Tenés para atarte hasta allá arriba del todo de la piedra aquella. Vamos a guardarlo y vamos a empezar a hacer lo que es la cuestión esta del barco. Me falta una cuerda, que fue la que necesitábamos para poder hacer la plataforma. Vení para acá. Ponete el martillo. A ver. Ahí está. Muy bien. Ponemos acá en el medio del ala. Bien. Y a esta le podemos poner maderas arriba. Creo que eran dos, si mal no dijimos. Vení para acá. Y creo que esto... Plank, raft, bla, bla, bla. Bien. Perfecto. Ya tenemos lo que es la primera plataforma. Como les digo, me parece que... Sí, vamos a hacer una de bollas de este lado. Y a la de bollas me parece que le vamos a poner el ancla. Y la idea es hacer dos velas. Una la vamos a poner del lado de las ruedas. Y la otra, cuando vayamos a la otra isla, la vamos a poner del lado izquierdo lo que es las bollas. Y en el medio, acá de este lado, vamos a poner lo que es el ancla. No sé si quedó más o menos claro. Tenemos que tener cuidado con el tema... No, voy a traer las bollas para acá. Porque me va a arrastrar todos los ítems. Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! Podemos hacer dos. Tres, cuatro, cinco. Podemos hacer dos plataformas con esto. Porque son cinco bollas por cada plataforma. A ver, a ver, a ver. Capaz que nos ahorramos... Me parece que voy a hacer lo de las bollas en cada lado, entonces. Porque me va a quedar más simétrico. Pará un poquito. Vamos a tener que agarrar el martillo. Vamos a poner... No me deja. Ah, me falta la cuerda, creo. Sí, dos cuerdas necesito. Venga para acá. Agarramos la cuerda. Dos cuerditas. Inclusive la isla uno, que está para aquel lado. La isla tutorial está... Si mal no me equivoco, mirando el horizonte. Es aquella la isla tutorial. La isla uno sería una que está... Creo que es aquella. Estoy jugando en memoria. No recuerdo bien las coordenadas. Pero me parecería que sería una que está al lado izquierdo de la isla base. Tendríamos que ir a ese lugar también. Porque ahí tenemos... No sé si ruedas o barriles. Creo que eran barriles, si mal no me equivoco. Pero vamos a tener que ir hasta ahí. Eran cinco, ¿no? Sí, cinco bollas. Así que lo que voy a hacer, lo voy a poner... Ah, no puedo porque tiene que estar en el agua esta mierda. Vení para acá. Tirate por el agua. Vení para el agua, dale flaca. ¡Uh! Ahí, quedate quietita. ¡No! Vení por acá, vos. Se me fue la mierda. Vení vos. Quietita. Te dije que te quedás quietita acá. Tenemos que hacerle el angla ya de una y la dejamos acá flotando. Vení. A ver. Ponete la... Ponete la herramienta. Dale, que se te va a ir a la joraca. Se te va a ir a la joraca. Dale. Dale. ¡Ay, ay, 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 ay. Ahí. Una acá y la otra del otro lado. Venga, venga, venga. Bien. Perfecto. Vení para acá. Y dale para allá. Quedate quieto ahí, por favor. Y ahora sí. Le ponemos el angla en el medio. Lo que es la plataforma de ruedas. Y de este lado tenemos que ponerle de madera. Vení para acá. Uno, dos, tres, cuatro. Qué cosa, loco. Esto lo habíamos hecho ya... Teníamos tremendo barco en el try pasado. Y en el patch, mejor dicho. Y bueno, ahora cagamos. Tenemos que pensarlo todo de cero. Pero bueno, es la gracia también del juego. De los desarrolladores sigan metiéndole contenido. Eso me gusta. Raft, plank. Bien. Ahí tenemos bastante trabajado el tema de la barca. O el barco. Vamos a hacer las dos velas de cada lado. Y el ancla. Si mal no me equivoco eran seis piedras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una cuerda y un palo. O dos cuerdas. No, no eran una cuerda. Era mucho más que una cuerda. Para ponerlo para acá. Precisamos... Ah, ya está. Y cuatro cuerdas. Sí, preciso cuatro cuerdas. Cuatro. ¿Y qué más? Un palo. Palos. Me parece que estamos en el horno con los palos acá. Ah, no. Estos son de... ¿Dónde hay palos? ¿No tengo palos? Nosotros regimos palos de la exploración del directo. Capaz que no los sacamos adentro de las cajas. ¿Me está jodiendo? Nah, no tenemos palos. Vamos a tener que decir un palo acá en la vuelta. Porque no tenemos ninguno. Pronto los palos. Dos palitos sacamos una planta que flotaba acá. Bueno, de estas en realidad. Vení para acá. Acá hay otro más, mirá. Venga. Ya de paso agarramos alguno que otro más. Porque lo vamos a necesitar para la otra vela. Bien. Y este que está bastante grande también. Vení para acá. Le cortamos de raíz. Bueno, vas a hacer una palmera grande. Vas a hacer una palmera chiquita porque te acabo de cortar. Bueno, eras una palmera. Bien. La víbora no está por la vuelta. Inclusive me está dando un poquito de miedo la víbora porque se está moviendo el lugar. Y una vez había spawneado en medio de nuestra base. Tenemos que tener un poquito de cuidado con eso. Porque lo único que falta es que nos empiece a picar. Bueno, tenemos para hacer antídoto. Pero tampoco es la gracia de gastar materiales de esa forma. ¿Dónde carajo están las hachas? Acá. Bien. Tenemos para hacer creo que un... No. Tenemos que ponerle martillo primero. Y ahora sí. Puedo hacer una vela. What the fuck, boludo. Wood half... ¿Y por qué figura verde? ¿Qué demás? Claro. ¿Por qué es con hoja de palmera? Pero no tengo hoja de palmera en el inventario. Cualquiera. Ahí me estás cagando, hermano. Bueno. Tenemos para hacer el ancla. Bien. Acá en el medio. Me falta ahora para hacer la vela. Tenemos para hacer dos velas. Una... Dos cuerdas y dos telas. Tenemos ya dos palos. Ah. Cuatro palos necesitamos. Eh... Sí. Tenemos de sobra palos. Bien. Dos telas y dos cuerdas. Una. Dos. Y... Venga para acá querido. Ah. Cuatro. Otro. Pará. 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 Creo que eran... Eh... Sí. No. Dije bien. Agarré una tela de más. Perdón. Con temas. Creí que eran dos cuerdas por cada... Dos cuerdas y dos telas por cada vela. Pero no. Me equivoqué. Vení para acá. Ponete el martillo. Bien. Y ahora tenemos que hacer la vela. Que... Acá. La tenemos acá. Apuntando la flecha para adelante. Ese es el error que habíamos cometido la vez pasada. La flecha apunta para donde nos va a arrastrar la vela. ¡Uh! Y ahora es blanca. Qué genial. Eso es nuevo. ¡Ay! ¡No! Me equivoqué. Qué pelotudo bárbaro. Tenía que haber puesto el... El timón en el medio. Y puse el ancla. Bueno. Me equivoqué. Girá. 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 Girá, boludo. Ahí. Me equivoqué. Acá no iba el ancla. El ancla iba en la punta y acá iba el timón. Qué pelotudo bárbaro. Igual en un patch pasado, no muy lejano, fue bastante reciente, agregaron la función de que cuando vos destruís algo, te da materiales. A ver si esta mierda me da materiales porque si no está por el horno. A ver qué onda. Dame materiales, querido. Por lo menos algo... ¡Sí! No me dio todo. No, me dio cuatro cuerdas. Tres cuerdas me dio. Algo me dio. Eso es nuevo. En el patch anterior no estaba. Cuando vos destruías las cosas no te daba una mierda materiales. Te decía manejate. Ahora, bueno, insolación. Jodete. No te voy a dar nada. Ya me habían comentado en el directo que el aloe vera le saca el tema de la... Como es de la insolación. Vamos a fijarnos a ver qué onda. Aloe vera, aloe vera, aloe vera, acá. Dos plantas de aloe vera. ¿Eh? No, esto es antígoto, pelotudo. Aloe vera. ¿Dónde careja está el aloe vera? Acá lo tenemos, aloe vera. Pero son dos plantas de... No tengo aloe vera, creo. Creo que no tengo. A ver. O si tengo, tengo una. Aloe vera acá. Una. Y allá hay otra más. Aloe vera. ¡Eh! Tenemos un coco acá. Vamos a agarrarlo. Y una planta para... Una, perdón, una cuerda. Para hacer un flask. No me deja hacer flask. ¿Por qué no me deja? Papá, agarra una cuerda. A ver ahí. Tampoco. Bueno, dale. Venimos a consumible. Hacemos un flask. Venimos para acá. Hacemos el aloe vera. En consumible, por favor. ¿Dónde está el aloe vera? Aloe vera, antígoto. Acá, aloe vera. ¿Te lo tomás? ¡Woo! Subió todo. ¿Qué lo parió? Andá volando, hermano. Gracias por el dato. Creo que sé que fue Facu o Fede. No me recuerdo bien el nombre. Pero muchas gracias por el dato de lo del aloe vera. No me recuerdo muy bien. Si no era la persona que me lo dijo. Bueno, discúlpeme. Bueno, necesitamos piedras ahora. Porque no tenemos para hacer el ancla, me parece. Soy un pelotudo bárbaro. Calcule mal la cuestión de la ubicación del ancla. Me parece que vamos a necesitar más piedras. A ver, ponete acá. Sí, preciso una cuerda más. Y más piedras. Que no sé ni cuántas tengo. Cuatro. Cinco piedras. ¿Cuántas es preciso? Seis en total. Ah, una piedra más necesito. ¿Dónde mierda hay una piedra más? Ah, ahí está la víbora. No, no, es una piedra, pelotudo. Piedras. ¿Dónde mierda hay piedras? Este juego es increíble, loco. Pero si esa piedra no hay ninguna, en ningún lado. Pero cuando no la necesitas, spawnean en cualquier lado. Es cualquiera, loco. Te spawnea todo cada vez que lo necesitas, loco. No hay nada. Ah, bueno, tenemos una veta de piedras ahí. Tenemos que hacer un pico para poder farmearla. No es la idea tampoco perder el tiempo a hacer en eso. Ahí me volvió la estamina. ¿Y esto cómo está de agua? Bueno, en algún momento vamos a tener que topiar el agua también en esto. Bien, acá hay una veta de piedras. Allá, como pueden ver. Vamos a hacer un pico. Que no recuerdo muy bien que era guardarla al martillo. Pico, pico. Pa, preciso piedra también para el pico, boludo. Pico, ¿dónde mierda está el pico? No lo veo por ningún lado. Acá lo tenemos. Dos pedazos de punta de piedra, dos cueros y un palo. Y ya lo saca Refined. Bueno, aparte está bueno. Cuero creo que teníamos por acá. Lo farmeamos en el episodio. Acá hay cuero de sobra, boludo. Mirá qué demás. Y no me deja. ¿Por qué carajo? A ver qué necesito. Y dos cueros, boludo. Estoy parado arriba del cuero, hermano. No me joda. No, esto es el hacha. Mierda. Ahí. Refined. Picax. Picax. Vení para acá. A ver si esto... Esto me va a ganar seis piedras nada más. No me va a ganar tanto como yo quería. Anda agarrando las. Porque después se me caen y las pierdo. Y es una tranza. Ya nos pasó también cuando farmeábamos en el patch anterior la... ¿Cómo se llama? La arcilla en el agua. Las mierdas esas se iban volando para cualquier lado. Y cuando las ibas a buscar se perdían con la vegetación. Es una tranza, boludo. Pronto. ¿Cuántas piedras más me da? Dos más. En el final no. Una sola. Seis en total me dio, creo. A ver. Mierda. Tenemos cuatro, ocho, nueve. Bueno, sirve. Ahora nos quedamos ya con el pico hecho, por lo menos. Lo tiramos acá. Que es el aglomerado de herramientas. Tenemos el arco, la flecha, las hachas, cuchillo, el pico. Tenemos de todo. ¿Qué más? Íbamos a hacer lo que es el ancla. ¿Qué precisamos para el ancla? ¿Ponete el martillo para que me gatille de una el tema del vehículo? No. Me manda la categoría de construcción. El... A ver. El ancla era... Me faltan las cuatro cuerdas. Una cuerda más me parece que me falta. ¿Ah? Sí. Ahí ya está pronto. Todo por haberme equivocado en la posición. Qué desastre. Pero bueno. Por lo menos ahora ya la tenemos hecha. Vení para acá. Ancla. Posicionala bien, por favor. Bien. Y ahora precisamos una cuerda y una tela. No, miento. Sí, una cuerda y una tela para hacer el timón. Una cuerda y una tela. Como no quede la cosa, ya hicimos el barco. Una cuerda y una tela. Venga para acá. Y ahí tenemos el timón. Bien. Algo tenemos, por lo menos. Para movernos mucho mejor que antes. Seguro que no vamos... Acá está el timón. Rule. ¡Bien! Tenemos el barco completo. Bueno. El prototipo de barco. Porque ahora nos tenemos que mover a la isla 3. Que fue la que exploramos en el episodio pasado. Y si no se acuerdan. Bueno. Tenemos que ir para aquel lado. Se viene la noche. No es muy buena idea. Allá se ve algo. What the fuck. Qué bien que se ve en las islas. No sé si será aquella la isla 3. Mirá. No. Esa no es la isla 3. Aquella debe ser la isla 3. Pero lo primero que vamos a hacer es... Guardarlo. Guardalo. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo estamos de condición? En el horno. A ver si salió alguna planta más de esta. Tendríamos que etopear el agua en esta... En esta cuestión. Así que lo que vamos a hacer es eso. Muy bien. Tenemos todo pronto para empezar a enfilarnos a la isla 3. Vamos a tener que irnos primero... Es más. Primero les voy a mostrar. Tenemos todo armado como para poder ir y construir... Construir las 3 o 4 plataformas si mal no me equivoco. En aquel lugar tenemos 6 ruedas. 3 están en un naufragio que no las sacamos en el directo pasado. Tenemos que sacarlas ahora cuando vayamos. Con 6 ruedas podemos hacer 3 plataformas de flotabilidad para lo que es el barco. Y tenemos 3 barriles si mal no me equivoco. Con 3 barriles podemos hacer una plataforma más. O sea que en total podemos hacer 4. Tenemos las herramientas. Me llevo el martillo porque siempre me olvido. El pica se olvida. Lo primero que hice fue guardar el martillo. Y tenemos las 8 tablas que precisamos para poder hacer las 4 plataformas. Y obviamente la linterna para poder irnos hasta allá. Vamos a agarrar todas las cajitas. Porque es muy probable que también los farmeos salgo de madera y esas cosas. Vamos a agarrar la brújula. ¿De dónde está? Acá. Vení para acá. La guardamos en el inventario. Vamos a guardarlo. Y me parece que lo que voy a hacer es moverme con el barco al borde de aquella isla. Para, ¿cómo es? Para mirar con coordenadas. Movernos hacia la isla 2. Tenemos que movernos hacia la isla 2. Y después de estar de ahí vamos a movernos a las islas laterales. En el episodio pasado, lo que fue el directo, nos equivocamos en la triangulación. Nos fuimos derecho de la isla base hacia la isla 3. Que creíamos que era la que estábamos explorando cuando les mostré el mapa. Y no, nos fuimos a cualquier lado. Aparecimos en cualquier isla. Y bueno, y por suerte, hoy antes de empezar el episodio, al grabar este episodio, triangulé bastante bien. Estuve más o menos casi una hora moviéndome en el mapa ahí con la brújula para acá y para allá. Y pudimos triangular bastante bien lo que es el mapa que tenemos actualmente. Bueno, querida. Vamos a estrenarte. A ver si no te hundís. Dale, querido. Ahí. Vení, vení. Go, flaca. Vení por acá, loca. Casi se me va la mierda. Carajo. Parate acá. Y le metemos la vela para adelante. Parate. Uh. A ver cómo se mueve. Si se mueve más rápido. Yo calculo que con las dos velas se mueve bastante bien. Con las dos velas no sé si se mueve más rápido, ¿no? Uh, qué coqueto. Pero ahora la idea es hacer hacia adelante, ¿no? Vamos a seguir haciendo plataformas hacia adelante para tener una buena superficie, para poner cosas. Hay lugares para poder ir a buscar contenedores. En esta base tenemos, en esta isla tenemos un contenedor con cuatro paredes de contenedor que la vamos a usar para hacer el faro en algún momento. Pero en otras islas tenemos más contenedores para ir a buscar. Y esa es la idea del barco. Es eso. Vamos a ampliar la parte, la superficie para poder traerlos, como quien dice. Vamos. Ay, me choqué contra la mierda esta. Frená, frená, frená. Frené un poquito. Bueno, bajamos de acá. Y la isla 2. Pará, vamos a correrlo por acá a vos. Tirarlo para allá. Vale, querido. Yo no... Lo que nunca me quedó claro en este juego es si la... Mierda, ¿dónde estás? ¿Qué víbora del orto? No la veo, boludo. No sé dónde está. No tengo ni idea. Girá. Girá que está el timón para el otro lado. Y debe estar ahí abajo de la casita esa. Se hizo dueña de la casita esa. Vamos a agarrar las coordenadas. La que está allá en el horizonte sería la isla 2. La que ven ahí. Voy a acercar el horizonte arriba. Hay como... Se ve como un dot negro. Bueno, esa es la isla 2. Vamos a saltar, obviamente, la llegada a salir a la isla 2. En la isla 2 no hay nada. No hay absolutamente nada. Inclusive me parece que queda en algún que otro naufragio para terminar a explorar. Pero vamos a ir derecho a la isla 3. De la isla 2 no vamos a la isla 3. Y ahí empezamos a hacer la construcción del barco. Vamos a guardar esto. Vamos a tirarnos al agua. Mierda. Y vamos a enfilar el viaje hacia la isla 3. Es mucho más fácil, obviamente, ubicándose bien con las coordenadas. Ahora que tenemos bien seteada el tema de las coordenadas... No nos perdemos tan fácil. No sé por qué en el directo, loco, es como que es más complicado. Estábamos con el barco inflable. Y es mucho más complicado. Pero para allá atrás está la isla 2. Mierda, ahora no se ve. Pero bueno, para aquel lado está la isla 2. Esta sería la isla 3. La que exploramos en el directo. Y que creíamos que era la isla del norte de la isla 2. Y no, es la isla sur, básicamente. Este barco ya... Este naufragio no tiene ninguna caja. El shelter está por aquella punta. Allá está el shelter, mirá. Bien, estamos bien ubicados. Y en este lugar, como les digo, hay un naufragio que tiene dos ruedas... Tres ruedas, perdón. Que no le llegamos a farmear. Vamos a tener que, obviamente, abrirnos paso hacia ese lugar. Calculo yo que cuando se haga de día. Porque ahora vamos a aprovechar la noche para hacer las plataformas que tenemos acá. Esto me parece que necesariamente va a tener que estar en el agua para que se pueda poner la plataforma. Vení para acá. Vamos a ponerle... ¡Querda! ¿Cómo muta el loco este? Quédate quieto ahí. Gira. Gira, gira, gira. Vení para acá. Quédate quieto. Vamos a ponerle el ancla. ¡Vení para acá, boludo! No está desplegada la vela, boludo. ¿Por qué se puede tan rápido? Quédate quieto ahí. Quieto. Ahí. Bien. Perfecto. Ahí vamos a poder poner la plataforma para adelante. Acá tenemos tres ruedas y tres barriles. Las otras tres ruedas, como les digo, tenemos que ir a buscarlas a los naufragios. Inclusive me parece que hay algún otro naufragio que no exploramos. Y va a estar bueno cuando se haga de día ir a bicharlos. Bueno, a ver. ¿Dónde mierda están las... Acá están las herramientas. Y acá tienen que estar... Bueno, en alguno de los barriles esto... Las cajas estas tienen que estar las maderas. ¿Qué les digo? En el último. ¡No! ¿What the fuck? ¿Dónde están, boludo? ¡Che! ¿Y las maderas? ¿Qué carajo, boludo? ¡Ah! Me asusté, boludo. ¿Qué carajo? Pará un poco, hermano. Si yo las traje. No me jodas. Me estás recagando, hermano. Tira esto acá. Estas son cajas vacías que encontramos en el directo. Las vamos a dejar ahí porque no las vamos a usar. Guardalo. Pica. Primero. Lo que tenés que hacer siempre. El pico me lo traje para farnear vetas de piedra. En la base no tenemos más piedra. Así que vamos a tener que llevarnos algo de acá. ¿Para qué más? Y nada más, en realidad. Porque me pongo el martillo. Tengo... ¡Ah! Me olvidé de la cuerda, boludo. Me olvidé de la cuerda. Yo no te puedo creer que me haya olvidado de la pestera cuerda, vos. Siempre me olvido de algo. Pero siempre me olvido de algo. ¡Qué desastre! A ver si respawnear a la yuca, que no creo. Pero vamos a dar una vuelta a ver si respawnear. ¡Qué víbora de mierda, loco! ¿Dónde estás? No la veo, boludo. Ahí hay una planta de yuca que está respawneada, boludo. ¿Dónde estás? ¡Qué mierda, boludo! Bueno, respawneamos... Una de las plantas la llevamos a farmear ahí abajo, como pueden ver. ¿Qué planta? No sé dónde está. No la veo. Debe estar enfrente mío y no la veo, boludo. ¡Flaca! A ver si se corrió. No, tiene que estar ahí adelante mío. Vamos a guardarlo. ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Papa! ¿Era una papa? Sí. Me la como igual porque en realidad ya tenemos una plantación de papa en la base, así que no me estresa. Me faltaría otra planta más. Una la farmeamos acá, como pueden ver. Está incrustada en el tronco de este árbol. ¡Ah! ¡Acá está la otra! ¡Mirá, boludo! No la había visto. Ahora un poco chido. Bien. Acá tenemos otra más. ¡Ah! Y acá hay una veta de piedra. Buenísimo. Ahora después vamos a ir a buscar el pico y ya después la farmeamos. Tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a guardarlo. Voy a buscar el pico y voy a intentar farmear la otra planta de yuca. Que creo que me dan las cuerdas, ¿no? Son cuatro plantas... Cuatro yucas por cada planta. O sea, por cada cuerda, perdón. Lo dije mal. No sé si me da. Me parece que no me da. Bueno, no sé. La... La vidura desapareció. Eso... Ah, es el tallo. Para un poquito. Ah, me perdí, boludo. Tengo en medio una rama acá en el medio y lo veo mejor acá. Lo otro que estuve haciendo también fue farmear tallos de las platitas chiquitas. Que cada vez que rompemos una me da una yuca. Eso me lo habían comentado varias veces ya en los episodios pasados. Y ahora me acordé. Dije, bueno, ¿por qué no? Estamos sobrados de cuerdas ahora. Tenemos como nueve cuerdas allá en la base. En la base no, en el shelter, digo. Y acá tiene que haber una veta de piedra. ¿Dónde carajo era la que estaba? Me perdí. Ojo a la víbora. Tiene que estar por acá la víbora. No sé dónde mierda se metió. Pero estaba pegado a la planta de yuca esta y ahora desapareció. No sé dónde se metió. ¿Dónde está la veta de piedra, boludo? Había una... Acá está, boludo. Frente mío. Ponete el pico y a farmearla. Terminamos de romper esto y nos vamos a ir al shelter a seguir haciendo lo que son las plataformas para el barco. Tomamos un par de coco. Venga para acá. Nos comemos uno. Venga, venga. Pulpa de coco. Este tipo de loco, la dieta que tiene, es tan miserable. Pobre loco. Bien. Casi topeado lo que es hidratación. Genial. Tenemos ya para hacer más cuerdas todavía. Así que la vamos a hacer. Tres cuerdas más. Cuatro más. A la mierda. ¿Me quedé sin yuca? Me quedó un pedazo de yuca. Y esto es la cuerda que tenemos. Al faltante de cuerda, ahora tenemos una tonelada. Genial. Eso sirvió lo que farmear las platitas chiquitas que hay en el escenario. Siempre me olvido de ese detalle de farmear las plantas chiquitas. Lo olvido. Pero bueno, ahora me acordé y sirvió. Vamos a dejar este pico que no me sirvió por una mierda. Preciso agarrar. Las yuca también y las hachas también porque no me sirven para nada ahora. Ah, tengo las tres hachas arriba. ¿Y dónde está el martillo? Acá. Vení para acá. Preciso. Vamos a agarrar muchas cuerdas porque en realidad vamos a usar bastantes. Y vamos a agarrar todas las tablas que están acá. Venga, venga, venga. Rápido, rápido, rápido. Las ocho tablas. Bien. Y acá están los barriles. Vamos a acercarlos todos bien. Porque se empieza a bugear el tema de que me lo detecte. A ver. Vehículo. Plataforma. Las ruedas me están detectando, boludo. No me detectó los barriles. Me detectó las ruedas. Y ruedas vamos a hacer en las extremos. Porque como les dije, con las ruedas que tenemos podemos hacer dos plataformas. Ahí. Bien. La otra la vamos a poner al lado derecho y los barriles en el medio. Cosa que quede simétrico. Tenemos que ir a buscar las otras ruedas, lo que pasa también, ¿no? Para un poquito. Y ahora los barriles. No me los detecta los barriles. ¿Dónde están los barriles? Acá. No me los detecta. Qué pedazo de mierda esto. Ahí me los detectó. Genial. Eso es un bug de proximidad tremendo que tiene el juego. Pero bueno. No le vamos a pedir mucho. Es un juego que está en el access. Lo están trabajando. Bastante lo están trabajando. Así que. Quieto. 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 Quedate quieto. ¿Qué carajo hiciste ahí, boludo? Dale. Parate de arriba. Y acá tenemos que hacer las plataformas de madera. Una para acá. Y la otra en el medio. ¡Juhuu! Me falta este punto. Y está genial que empiece a amanecer. Por eso mismo. Para salir a explorar los naufragios. Y bueno. A conseguir las ruedas que nos faltan. Vamos a agarrar las hachas. Las hachas. ¿Dónde está la otra? Acá. Vamos a guardarlo. ¿Me queda una cuerda? No. Me quedan muchas. El tema que tengo todas en el inventario. Y la plancha de madera la vamos a dejar acá. ¿Tres planchas de madera? Lol. What the fuck? Voló una. Mirá. Acá tengo tres. ¿La que tenía en la mano dónde voló, boludo? Salió volando una madera para cualquier lado. Agarramos dos planchas de madera además me parece. Porque necesitábamos dos más para este lado. A no ser que en este lugar encontremos en otro naufragio más plataforma. ¡Uh! Eso va a estar bueno. Vamos a seguir incrementando el tamaño de lo que es el barco. En un episodio solo nos hicimos tremendo naufragio. Naufragio. Tremenda fragata. Con lo que demoramos en el patch anterior en armar un barco, loco. Bueno. A ir a buscar los naufragios. Que no me acuerdo cuál era el que tenía las ruedas. Si mal no me equivoco es este el naufragio que teníamos las ruedas en el fondo. No recuerdo muy bien si del otro lado había otro más. Sé que en el directo nos metimos en dos naufragios. Pero no me acuerdo cuál era el otro. Si mal no me equivoco es este. Y la ventaja que tenemos es que nos paunió la vegetación. Eso nos va a ayudar para poder ver mejor. A ver. Tenemos que iniciar primero la plataforma superior. O la parte de arriba. Dale boludo. Te quedaste trancado. Acá no hay nada. No. Acá no hay una mierda. Tiene que estar abajo. Ah. Ahora me acordé. Claro. Está en la plataforma de abajo. Ahí están. Mirá. Bien. Para acá. Rompe que rompe. Bien. Y esto va a estar divertido para sacarlo de acá. Sale boludo. Sale. Sale. Dale. Que venga el tiburón hermano. Apurate. Todavía música de acción. No estoy escuchando para que venga el tiburón. Bien. Venga. Venga. Tenemos para hacer dos plataformas más. Claro. Está bien. Las maderas que traje son para las dos plataformas que podemos hacer. Saqué bien los cálculos. No sé qué carajo estoy pensando. Cualquier cosa. Bueno. Estas las vamos a llevar hasta el shelter. Ya tenemos las ruedas que nos faltaban. Por suerte ningún tiburón nos rompió las pelotas. Así que. Bien por nosotros. ¡Wow! Día 12. No sé. Que las maderas pasan volando los días en este juego. No. No. Vení para acá. Que tengo acá las ruedas pelotudo. Vení. Agarrala. La metemos acá. ¿Ya qué hay? ¿Y esa rueda? ¿Dónde carajo salió? Ah. Seguí que cuando craftee la plataforma salió volando. Boludo. Vení para acá. Bueno. Acá sí tenemos dos plataformas más para poder hacer para el barco. Y nos queda un barril. Que bueno. Veremos. En algún momento si encontramos otro barril en otro lado. Tenemos que venir acá. Y agarrar este. O capaz que si nos lo llevamos en la base. Hacia la base arriba del barco. No sé. Vamos a ver qué hacemos. Agarramos el martillo. Cuerda. Mucha. No sé cuántas necesitábamos. La verdad no me acuerdo. Y agarrate todas las tablas. Cuidate la lámpara esta que no la precisamos ahora. Y ponete el martillo. Martillo. Bien. Vení para acá. Ponemos flotabilidad. No me lo detecta la rueda. Oh. Qué cosa. Loco este. Ahí. Bien. Oh. Estoy pegado a las ruedas y no me las detecta. Es horrible. Bueno. Vamos a poder hacer otra plataforma más. Que la voy a poner acá adelante entonces. En el pendocho para adelante. Vamos a poner también la superficie del barco. Acá. Con madera. Bien. Y ahora la que falta la ponemos en el medio. Venga. Venga. Vamos a ponerla una arriba de la otra. Cosa de que no demore nada. A ver si me la detecta de una. Vení para acá. Vehículo. No me la detecta. Loco. Estoy arriba de la rueda, hermano. No me la detecta. Ahí me la detectó. Eso lo tienen que arreglar, hermano. No me jodas. Bueno. Y esta la ponemos acá en el medio. Ojo. Ahí quedó puesta. Ahí. Bien. Uh. Loco. Tremendo barco nos hicimos. En un episodio solo. Con lo que demoramos en el bache anterior. Hoy lo hicimos enseguida. Ah. Casi la acabamos. Tremendo proyectil. Mirá esto. Así. Con punta. Tremenda fragata de punta. Bueno. Tenemos el primer barco hecho. A ver cómo queda con las velas desplegadas. A ver cómo queda con las velas desplegadas. Vamos a sacarte esto. Quiero bicharlo. Uh. Qué demás que está esto, boludo. Tenemos otro barco. No es el... Comparado con el otro no es tan grande. Pero lo vamos a seguir desarrollando, obviamente, ¿no? Y lo vamos a hacer siempre de madera. Lo que es la plataforma de arriba. Para no gastar la chapa. No sirve de nada. Eso es algo estético. No creo que sirva de nada. No creo que pese más el barco por el tema de tener de chapa arriba. Me parece que no justifica. Lo que voy a hacer ahora es farmear un poco de madera en este lugar. Si nos da el tiempo voy a talar todas las palmeras y las voy a dejar acá en el costado. Cosa que después fuera de cámara las vengo a buscar. Lo que voy a hacer es dejar todo. No, no. Primero vamos a guardar estas cosas. Que es más importante que la madera. Esto lo voy a llevar. Acá hay piedra. Importante también. Esto no entra. Y acá voy a ver el martillo. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, la lámpara y el pico, boludo. Mirá. Ah, tengo piedras acá. Más palo. A ver si lo puedo meter acá. El palo. Sí. Y la piedra. A ver si entra acá. Bien. Perfecto. Y las herramientas. Bien. Ahí entra el pico. ¿Y la lámpara, boludo? ¿Dónde está la brújula? Allá. Hola, brújula. No me quiero olvidar de vos. Esto me voy a tener que etiquetar esta isla que queda un barril en este lugar. Cosa de que si encontramos barriles en algún otro lado, saber que acá podemos encontrar uno. Inclusive, en la isla 1 tenemos barriles. Tenemos tres barriles. O sea que estaría bueno llevármelo este a la base entonces. Ja, ja, ja. Estaría bueno llevármelo a la base porque cuando vayamos a la isla 1, que es lleno a la isla tutorial, subiendo al norte, ahí tenemos tres barriles. Y ahí vamos a poder hacer dos plataformas más. O sea que es mucho más fácil hacer esa. Bien. Tenemos bastante capacidad como para poder llevarnos algo de madera. Vamos a hacer eso. Vamos a farmear algo de madera en este lugar y después nos vamos. Cambio de planes. Vamos a encarar a la base porque la verdad no me di cuenta de la duración del episodio y capaz que queda muy largo. Vamos a encarar hacia la base. Esto obviamente lo que es madera lo farmeo fuera de cámara. Eso nunca lo muestro porque es farmeado. O sea, no vale la pena. Vamos a triangular hacia la isla 2. 310. Sería la isla 2 aquella que está allá. Pero me parece que la isla base es aquella. Vamos a regalarnos. Igual tengo la partida guardada acá. Vamos a regalarnos en ir derecho a aquella isla. A ver si es la isla base. Porque en realidad de la isla 2 hacia la izquierda es la isla base. O sea que tiene que ser aquella. Y según las coordenadas 310, aquella es la isla base. La isla 2. Y nosotros actualmente estamos en la isla 3. Vamos por ahí a ver si no le ramos como la espera. Bueno, costó un poquito ubicarme. Y tuvimos que cargar de vuelta la partida. La isla que estábamos yendo creyendo que era la isla base no era. O sea que tuvimos que ir hasta la isla 2. Y ahí triangular hacia la isla base. Y es a la que estamos yendo ahora. La isla 2 es aquella la que ya está ahí atrás. Y aquella es la isla que creíamos que era la isla base. Y no, aquella es una isla nueva. Vayan a saber cuál es. No me interesa ahora. Lo que sí nos estamos trayendo es el barril. Como les comenté para después llevarlo a la isla 1. Que ahí tenemos 3 barriles y podemos hacer 3 plataformas más. 2 plataformas más, perdón. Bueno, estamos llegando. Con una tormenta en el medio y con disolación. Tenemos todos los brazos rojos. Ni la tormenta me bajó. ¡Oh! Mierda. ¿Qué atiquito ahí? ¿Qué atiquito ahí? Para, para, para. Bajá. Lo primero que voy a hacer es bajar las velas. Porque después se buguea esto. Bien. ¡Oh, boludo! Partí todo el barco ahí. Lo dejé todo torcido. Vamos a llevar el barril hasta el lado del shelter. Y venimos a buscar el barco. Muy bien. Allá está el faro. A medio de hacer. Vamos a tener que seguir construyéndolo en el episodio que viene. Capaz. Voy a intentar entre este episodio y el siguiente fuera de cámara. Farnear bastante madera. Cosa de poder, obviamente, seguir construyéndolo. Y, bueno, de poder terminarlo. En algún momento terminarlo. Y este contenedor, obviamente, las paredes las vamos a usar en algo. Tenemos que traer más de algún shelter. Perdón. De alguna isla que haya contenedor. Para poder usar lo que son las paredes esas. O, si no, usamos las telas. Las telas que tenemos en la base también podemos hacer paredes con eso. Muy bien. Tenemos las dos velas desplegadas. Con tremendos agujeros. No sé ni cómo carajo genera movimiento esto. Y acá, medio cerca al naufragio este. Voy a meter el ancla para así lo giro acá. Y se queda en el agua. Vení para acá. Muy bien. Bajamos las velas. Tenemos nuestro propio barco de nuevo. Y ya salimos la primera vez a explorar. Gíralo. Gíralo, ¿qué estoy diciendo? Gíralo. Me da pelota, boludo, este loco. Saca el ancla para así lo movemos para acá. Vení. Muy bien. Quedó pronto para seguir explorando. Mierda. El ancla, le dije. No que te subas. Tenemos el barco ahí pronto. Y allá está el... ¿Cómo se llama? Acá se pisa un cangrejo, creo. Y acá está el barril. Que como les comentaba. La idea, capaz que en el episodio que viene. Después de farmear madera y seguir haciendo lo que es el faro. Capaz que nos damos una vuelta en la isla 1. Que ahí tenemos tres barriles y podemos hacer dos plataformas más. Vamos a guardarlo y lo vamos a dejar por acá, gente. Bastante, bueno, interesante lo que es la exploración. No fue muy productivo en el tema de encontrar cosas. Sino que ya se sabía que teníamos que hacer un barco. Porque este inflable, la verdad que es horrible para moverse en el agua. Es horrible. Eso es súper lento, hermano. Inclusive podemos hacer un motor. Ya tenemos acá las piezas para poder hacer uno. Me parece que me faltan piezas. A ver, vamos a chumbear eso. Preciso el martillo. Ah, tengo que sacarme las mierdas de las cajas. Todo pronto, todo organizado. Del tiempo que estuve haciendo esto no me acuerdo ni qué carajo iba a hacer con el martillo. Me morí a corto plazo, me olvidé lo que iba a hacer. Así que bueno, quedará para el próximo episodio. Gente, lo vamos a dejar por acá. Obviamente avanzamos bastante en lo que es lo que les comentaba, el armado del barco. En un episodio solo nos armamos todo el barco. Que lo que demoramos en tres son cuatro en el patch pasado. Pero bueno, teníamos todo ya bastante preparado. Lo que es solo las ruedas, las maderas y cómo armarlo. Y no estar esperando ahí juntar chapas para poder hacer el piso. Terminamos el barco. Podemos ahora abandonar lo que es el inflable. El inflable del orto, pinchate tranquilo. Quédate ahí en la arena que no te voy a usar más. Gente, la dejamos por acá. Si les gustó el episodio por el armado del barco. Que obviamente ahora se viene la noche y no se ve un joraca. Vamos a agarrar la linterna para dejarlo iluminado y hacer el ending. ¿Dónde está la linterna? Linterna, no veo un joraca. Acá linterna. Muy bien. Allá lo tenemos. Vení para acá barco. En el medio de la frente me di el fierro este. Tremenda infección en el medio de la frente. Ahí lo tenemos. Si les gustó el barquito que armamos. O el AK botoncito de abajo. Ahí lo tienen en el frente. Cualquier comentario que me quieran hacer. Déjenlo abajo. Que como siempre les voy a dar una respuesta. Si no se suscriben a la canal. Suscríbanse para no perderse un capítulo de esta serie. O una de las series que estamos publicando diariamente. O lo directo de los domingos. Gente clásica que te gana. Lo directo de los domingos. Y generalmente metemos un directo random. Que son los viernes. Si no se lo quieren perder. Atento a las redes sociales. De la pestaña de la comunidad. Del YouTube. Obviamente del canal. Si es el mismo día. Que cuando aviso si se hace. Si no nos vemos el domingo. Le clásico este canal. Que se hace siempre. Gente abrazo gratis. Nos vemos la próxima. Les mando un saludo a los amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.